Un apoyo pero él sigue conduciendo, Neymar por dentro, tocando la pelota, Suárez, Leo... Hay penalti favorable al FC Barcelona, penalti y cartulina amarilla, penalti favorable al Barça. Protestas de todo el equipo local del Eibar que le están diciendo que ha sido involuntaria, se acerca a Borja, la María creo que ha sido para Equiza, el exjugador del Athletic Club de Bilbao, así que penalti, protestas de los locales y también de la grada. Qué bien toca Rakitic ahí, qué bien toca Suárez. A ver, que hay mano está claro, pero hay un desvío y luego hay una mano, para mí no es penalti, no hay suficiente tiempo de reacción. Es decir, esto es una circular que ha dado la federación este año. Si hay un desvío y inmediatamente, después del desvío, toca en un brazo, por muy extendido que está, no puede haber voluntariedad, no es penalti. Bueno, pues Messi preparado desde los 11 metros para intentar transformar en gol esta pena máxima en el 30 de la primera mitad. Ahí está, ahí está, Leo Messi, ahí va Messi, gol, 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 gol. Gol de Leo Messi que marca el primero del Barcelona de penalti con la izquierda por el centro de la portería, aunque se fue un poquito a la izquierda de Jaime, el Barça se adelanta en Ipurua. Sí, transforma con muchísima seguridad ahí Lionel Messi Además le adivina ahí, vamos a verla a Jaime Pero está muy bien ejecutado, muy fuerte a un lado, muy difícil para el portero Incluso adivinando el lado, insisto que Neibar estaban ya bastante enojados con los arbitrajes Lo van a seguir estando y creo que más aún después de esta acción Gracias por ver el video